...hacieron daño y no supimos el ritmo Estoy a la deriva y no compro tus manos Ando solo en maravillado Fuimos dos entidades, corriéndote allá abajo La historia más bonita que jamás habré contado ¿Por qué? No, 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 no Haremos un río que nunca yo pueda salir a buscarte El universo será mi esposa, no, 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 no Soy tan nacido, el universo abandó Llorando a mares, riendo a rayas Fuimos dos entidades, corriendo a callar abajo Soy la más bonita que jamás habré contado Fuimos dos entidades, llevo tu nombre tatuado Los perderemos de tu amor Los perderemos en martes Haremos un río que nunca yo pueda salir a buscarte Gracias.